¡Hola! ¿Qué tal, omnipresentes bestias pardas? Ya estamos aquí en el primer vídeo de esta semana de Jurassic World Alive y como no iba a ser menos, os traigo el evento semanal de los dinosaurios que vamos a tener disponibles para capturar. Así que si quieres saber en qué dinosaurio tienes que centrarte pues quédate a ver el vídeo y no me ando con más preámbulos es hora de dejar las preocupaciones y ser ¡Bienvenidos! Y ahora es cuando entra la intro ¿Intro? ¡Intro! Pues podemos ver la nueva infografía que nos trae ahora Ludia para ver todo el evento semanal donde ahora entra en la misma imagen todo tipo de eventos ya sean los asaltos, las búsquedas del tesoro o los dinosaurios que van a ir apareciendo a lo largo de la semana. Así que vamos a analizar y os voy a ayudar en qué dinosaurio centraros porque esta semana es de las mejores siempre digo lo mismo esta semana se llama Hybrid Legacy o sea, legado híbrido y es que son de los primeros híbridos que añadieron en el juego y no por menos van a ser los peores así que vamos a analizarlo pues sí, la semana empieza con los dinosaurios raros así que tenemos dos días, lunes y martes, para ir a por ellos y podemos analizar estos tres y salir de dudas a por cuál ir pues del Amargasaurus podemos obtener dos híbridos el Amargo Cepalus, que es un buen blindado y el Gigaspikasaur, uno de los mejores en arenas el Gigaspikasaur necesitaríamos ADN tanto del Nodopatosaurus como del Amargasaurus a nivel 15 pues así que del Amargasaurus podemos obtener un gran híbrido legendario que es el Gigaspikasaur este híbrido es de los mejores en arenas últimamente ya que contraataca con 0,5 además de ponerse escudo y de acelerar al rival por otro lado tenemos al grandísimo Nodosaurus muy útil para obtener el Nodopatosaurus que a su vez podemos obtener hasta tres híbridos distintos así que el Nodosaurus es fundamental si no lo tenéis porque de él hay una amplia gama de híbridos en el cual se incluye el Gigaspikasaur el Stegodeus y el Nodopatotitán así que yo me voy a centrar en el Yutaraptor porque de él puedo obtener junto con el ADN que nos dan en las recompensas de la alianza del Sinoceratops podemos obtener el Yutasinoraptor y es vital obtenerlo para crear después ese gran híbrido único el Yutarinex un pedazo de pepino mirad que ataques tiene el Yutarinex además de tener unas estadísticas de mucho ataque y mucha vida además de ser una velocidad bastante alta de 126 así que para lunes y martes los dinosaurios raros yo voy a ir a por el Yutaraptor pero otra opción es repartir los tiros tanto para el Amargasaurus como el Nodosaurus ya que ellos comparten el mismo híbrido y ahora damos un salto el miércoles descansamos de andar por la calle y nos vamos directos al jueves donde tendremos 4 dinosaurios comunes de estos 4 dinosaurios vamos a tener 36 intentos para cebarnos de ADN de estos dinosaurios y tenemos 36 intentos para conseguir el Apatosaurus, el Velociraptor, el Stegosaurus y el Parasaurolopus pues del Stegosaurio podemos conseguir dos grandes híbridos el primero es el Stegoceratops que es más bueno de lo que se piensa es brutal, a mí me da partidas y el otro es el legendario que es el Stegodeus y necesitaríamos tanto Nodopatosaurus que lo podemos conseguir del Nodosaurus acordaros del lunes y del Stegosaurio a nivel 15 ¿vale? para poder crear este Stegodeus el siguiente dinosaurio común es el Parasaurolopus sí, este dinosaurio tipo Elvis con cresta ¿vale? que me encanta y de él podemos obtener dos dinosaurios legendarios dos híbridos el Paramolox y el Tragodistis vaya, el Tragodistis lo he visto poco pero el Paramolox con ese aturdimiento es un tocapelotas del Paramolox podemos obtener luego un dinosaurio híbrido único que es el Tauromolox así que si queréis un Tragodistis o un Paramolox ir directo a por el Parasaurolopus ya que vamos a tener 36 intentos para cebarnos de este dinosaurio os recomiendo que vayáis a por el que menos veáis en vuestra zona ya que a lo mejor dependiendo de donde viváis hay unos dinosaurios comunes u otros el tercer dinosaurio común es el Apatosaurus en mi ciudad sale frecuentemente y de él podemos obtener el Nodopatosaurus que nos viene genial para abrir esta amplia gama de híbridos junto con el Nodosaurus así que si lo pensamos bien si vamos a por el Apatosaurus el lunes y martes deberíamos de ir a por el Nodosaurus ya que tenemos el Nodopatosaurus y de su ADN obtendremos uno de estos tres híbridos brutales el Gigaspikasaur el Nodopatotitán o el Stegodeus pero yo me voy a centrar en el Velociraptor ya que quiero cebar mucho más del nivel 20 tanto al Indominus rex como al Indoraptor además que del ADN del Velociraptor podemos obtener el Indominus rex que a su vez podremos obtener dos dinosaurios únicos que son el Indoraptor que ya lo he nombrado y el Erlidomimus estos dos dinosaurios comparten junto al Indominus rex la posibilidad de evadir el ataque así que yo seguramente me centro la mayoría de tiros ya que tenemos 36 en el Velociraptor simplemente para cebar a mis híbridos tanto el Indominus rex como al Indoraptor porque son brutales en PvP y ahora el viernes volvemos a descansar nos vamos a tomarnos unos cubatas con los colegas y ya volvemos el sábado y el domingo con el fin de semana épico y tenemos tres dinosaurios y nueve intentos el primero es el Sinocerató brutal junto con el Yutaraptor o el Alosaurus para conseguir sus dos híbridos con el Alosaurus conseguiríamos el Alosinosaurus que es una especie de rex de romper escudos y con el Yutaraptor que lo tenemos lunes y martes conseguiríamos el Yutasinoraptor ¿vale? del cual luego podríamos obtener el Yutarinex así que el Sinocerató me parece una buena opción pero si estáis metidos en alianzas vais a obtener todas las semanas recompensa de ADN del Sinocerató seguramente así que os podéis ahorrar los tiros del Sinocerató y tirarle tanto al Ankylosaurus como al T-Rex ya que ahora el T-Rex no aparece en las misiones diarias con el Ankylosaurus obtendríamos tanto dos híbridos que serían el Rajanquilosaurus y el Ankytosaurus que del Rajanquilosaurus luego obtendríamos su híbrido único que es el Diorrajasaurus así que la mejor opción es del Ankylosaurus ir a por el Ankytosaurus ya que de él vamos a obtener uno de los mejores híbridos del PVP el Tricosaurus y necesitaríamos ADN del T-Rex que también lo tenemos disponible este fin de semana y del Ankytosaurus el híbrido que conseguimos del Ankylosaurus a nivel 20 los dos y tendremos un híbrido único que es brutal que contraataca con 0,5 de daño hace la mitad del daño que tiene que si a nivel 26 hace 1600 pues va a hacer unos 800 puntos de daño cada contraataque ¿vale? yo os recomiendo ir a por el Ankylosaurus pero si necesitáis ADN del T-Rex tanto para potenciar junto al Raptor sus híbridos como el Indominus Rex o el Tricosaurus pues ir directamente los 9 tiros a por el T-Rex ya que ahora no lo tenemos como recompensa en las misiones diarias hace unos meses lo teníamos y teníamos todos los días ADN extra del Rex pero ahora si no aparece en vuestra zona es muy bueno ir tanto al T-Rex como al Ankylosaurus y abajo estáis viendo la infografía de los asaltos de la semana no me voy a explayar en ellos porque no sé todavía qué dinosaurios van a aparecer lo que sí que tengo que decir que a partir del jueves se van a intensificar y vienen los niveles altos ¿vale? a partir de nivel 20 y podemos tener asaltos con incubadoras de 12 horas y épicas ¿vale? pero serán 5 combates así que preparad los dinosaurios porque a partir de nivel 20 para arriba van a ser estos combates y abajo podéis ver que tenemos 3 días que serán miércoles viernes y domingo donde podremos buscar cofres del tesoro para sacarnos unas moneditas y hasta aquí este repaso del evento semanal de esta semana si os ha gustado el vídeo compartidlo dale like y comentad y si queréis aparecer aquí arriba poned hashtag soy una bestia parda y posiblemente aparezcas en próximos vídeos nada más espero que os hayáis divertido en el vídeo espero esta semana venir fuerte con muchos vídeos en muchos combates en jurassic world alive y si queréis que traiga pokemon go comentadlo abajo y apoyar este vídeo con muchos likes así que nada más me despido chao y chor